Se me está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diario Este día no lo recibo porque a mi sirio te haré una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se merece el culpado Quien dice que en el negocio siempre son los socios de traición Cuando sale muy buen queso le vale el top precio a esta lona Pero soy coro encartado y la mano atrás sale ahora Seca en las torres que me las se murió mi abuela era lo importante Que no te llene de plomo si nosotros somos una hermosa picante Para mi devolvimiento de veras que siento darte un gran regalo ¿Qué color quieres la caja? Me gusta plateado del color dorado No se te olvide del viaje y darle el mensaje a tus espistoleas Que no les quede la tona que yo con las diodas como me divierto Y ya con esta me despido y llevo un pitido según una bomba México, Estados Unidos, Guatemala, Perú, Venezuela y Colombia Ya están directos conmigo, Cuba y Puerto Rico O en la bolsa Salve pues hay que amor